Dictando Catedras Musicales DJ J.B. Barrios Abrazarme a ti profundamente Y sentir la magia de un latido Convertir tus labios en mi fuente Y fundir tu aliento con el mío Recorrer tu cuerpo lentamente Y al oír tu voz en un querido Ver como despiertas de repente Tus deseos antes contenidos Entrégate Soy tuyo sin medidas Pero entrégate Asiduamente mía yo te sentiré Amor es un amor separado Entrégate Entrégate Sin miedo, sin medidas Solo entrégate Descubre por ti misma Que eres más mujer Amando libremente Sin temor Sin temor El temor El temor que siente es arte Que hacen del amor algo prohibido La verdad La verdad es otra diferente Todo en la verdad es otra diferente Todo en el amor es permitido Entrégate 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 Soy tuyo sin medidas Pero entrégate Pero entrégate Pero entrégate Asiduamente mía Eres más mujer Eres más mujer Amando libremente Sin temor Entrégate 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 Dame tu cuerpo Yo quiero saborear Lo dulce de tu miel Entrégate Entrégate El temor de esa gente Que no conoce Que no comprende Que en el amor No hay nada que temer Entrégate Entrégate Porque paso la vida Pensando yo en ti Paso la vida Deseándote a ti Música Música ¡Entrégate! 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 Te desafío, anda y dime que ese cuerpo es mío ¡Entrégate! ¡Entrégate! Es que tengo, si yo tengo vicio de ti, de tener tu cuerpo Aquí a mi lado, mujer Sara Pampara Música 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 Música